Ahí te puse ya como anfitrión, ya me parece que estás grabando. Perfecto. Voy a ir cerrando, les prometo, porque me extendí. Bueno, en relación entonces a lo que estábamos viendo, de esta recomendación 21, vinculado a la igualdad del matrimonio y en las relaciones familiares, hay una parte que particularmente nos va a llevar entonces de modo directo a estas cuestiones que hablábamos recién entonces a, bueno, por qué decimos que esta reforma implica un avance desde la perspectiva de que... Bueno, una de las cuestiones que me parece centrales de esta recomendación 21 que es lo que es su párrafo 32, ¿no? Allí que se establecía. Se establecía que en algunos países, al dividirse la propiedad conyugal, se atribuye mayor importancia a las contribuciones económicas al matrimonio efectuado durante el matrimonio y a otras aportaciones, como la educación de los hijos, el cuidado de parentes ancianos y las faenas domésticas. Con frecuencia estas contribuciones de la mujer hacen posible que el marido obtenga ingresos y aumente los abentes. ¿Debería darse la misma importancia a todas las contribuciones económicas o no? En muchos países los bienes acumulados durante el almacenamiento no reciben el mismo tratamiento legal que los bienes adquiridos durante el matrimonio. Invariablemente, cuando termina la relación, la mujer recibe una parte considerablemente menor que el hombre. Las leyes y las costumbres sobre la propiedad que discriminan de esta forma a las mujeres casadas o solteras con o sin hijos deben revocarse y desalentarse. O sea, esta es, digo, una de las cuestiones que traía esta recomendación 21 y que yo creo, hoy podemos pensar, han impactado en esta reforma del Código Civil y Comercial del año 2014. ¿Ustedes vieron que tenían una consigna? Si yo no me equivoco, decía algo así como, bueno, ¿por qué puede considerarse...? ¿Alguien la tiene a mano para leerla textual? Yo la tengo. ¿Cómo era Magdalena? A ver, bien, textualmente. Dice, ¿de qué manera en el ámbito patrimonial-matrimonial la reforma de 2014 al Código Civil y Comercial introdujo la perspectiva de género? Perfecto. Bueno, entonces, acá, para ya ir cerrando y encuadrando, ¿no es cierto?, esta pregunta, ¿qué sería importante tener en cuenta? En primer lugar, tener en cuenta que, con el título preliminar, ¿no?, del Código Civil y Comercial, en los artículos 1 a 3, a establecerse, ¿no es cierto?, esto de la interpretación de las fuentes y la aplicación directa de los tratados de derechos humanos, y al contar nuestro marco normativo con derecho constitucional y convencional, como lo es la CEDAW, o la Convención de Valendo Pará, con todas estas recomendaciones que yo le fui sugiriendo que existen, pero particularmente, sobre todo, lo que es esto de la recomendación 21, y también ahora les voy a comentar un poco también lo que dice la recomendación 33 de la CEDAW desde el año 2015, pasan a tener, ¿no es cierto?, una aplicación directa, ¿no?, y todo esto son instrumentos internacionales que justamente establecen la igualdad, ¿no es cierto?, de la mujer en las relaciones matrimoniales durante el matrimonio y también, digamos, después en el divorcio, y también en lo que tiene que ver obviamente con el derecho a una capacidad plena. Pero bueno, aparte, digo, de estas cuestiones que son como el corazón y que surgen, ¿no?, a partir de la incorporación de estos estándares internacionales a la práctica y a la interpretación civil. Como les decía, hay también algunos institutos o algunas modificaciones específicas que creo dan cuenta, sobre todo, de este reconocimiento de la economía del cuidado. Porque esto es lo que a mí me parece sumamente como importante que tengan en claro. La cuestión es no solo proclamar la igualdad formal de las mujeres y los varones en la ley, en lo que tiene que ver, digo, con la capacidad civil, sino, y por sobre todas las cosas, también es fundamentalmente importante trabajar en las condiciones que posibilitan esa desigualdad. Y justamente una de las desigualdades estructurales es la que tiene que ver con la distribución del trabajo doméstico y de cuidado. Entonces, si yo como Estado no le doy un valor económico y patrimonial a toda esa economía doméstica y de cuidado, aunque reconozca, ¿no?, una capacidad civil en términos formales y igualitaria, en la práctica voy a seguir, ¿no es cierto?, generando esta desigualdad económica al no poner valores de economía y de cuidado. Entonces, bueno, yo pienso en la reforma al Código Civil Comercial, y si bien, como ustedes saben, el Código Civil trata, digamos, de ser neutral, digo, en cuanto al lenguaje, en el sentido de que habla de cónyuge o habla, no es cierto, de los progenitores, o sea, no es que nos encontramos que va a hablar del varón o de la mujer justamente por esta cuestión de no reproducir estereotipos heteronormativos, si tiene ciertas herramientas que, aplicadas a los casos concretos, donde esta desigualdad estructural se encuentren, pueden operar, ¿no es cierto?, de un modo de reconocimiento de esta economía invisible de cuidado de lo doméstico. Entonces, en este sentido, me parece que algunas de las cuestiones introducidas por la reforma que son importantes, es, por un lado, lo que tiene que ver con los deberes y derechos de los progenitores, cuando se habla, ¿no es cierto?, de la obligación de alimentos, del artículo 660, que hace referencia a las tareas de cuidado personal, o sea, este artículo tan simple, ¿no?, que dice, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención, o sea, eso, que tal vez no lo hemos puesto mucho en valor, es algo sumamente importante porque implica, de pronto, reconocer, ¿no?, el valor económico de estas actividades que, como veíamos, a la actualidad eran invisibilizadas, y que, como dice esta recomendación 21 de la CEDAW, se traducía, ¿no?, en un no reconocimiento económico del aporte que general y tradicionalmente las mujeres realizaban a partir de este trabajo doméstico y de cuidado. En el mismo sentido, o sea, otra de las herramientas que podemos pensar que sirven para este reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, es el Instituto de las Compensaciones Económicas, que, bueno, no quiero arondar porque sé que ya lo estuvieron, digamos, viendo en profundidad con el doctor Jaure, y ni quiero tampoco contradecirme con lo que él decía, y que tampoco es que la compensación económica, por sí, digamos, hay que hacer un abuso, una mala interpretación de ella, pero sí, aunque es una herramienta sumamente importante, y que viene justamente a reconocer el valor económico que tiene el desarrollo de las tareas domésticas y el cuidado, como también impacta muchas veces en el crecimiento de patrimonio, ¿no es cierto?, de el otro cónyuge. Por otra parte, otra de las cuestiones también, digamos, que, bueno, que pueden, digo, podemos interpretarlo como en distintos aspectos, ¿no?, porque la cuestión de tener la posibilidad de elección del régimen patrimonial también, digo, lo podemos pensar como una cuestión ampliatoria, digamos, de autonomía, pero bueno, también estaba al adudo la pregunta acerca de si esto también no va a traer mayor desigualdad, ¿no?, o sea, había muchas personas que planteaban de, bueno, hasta dónde en realidad el régimen, digamos, de comunidad no es más protectorio de la persona, digamos, que no desarrolla por ahí su, que se limita a desarrollar, o que absorbe las tareas más domésticas y de cuidado, o sea, esa es una de las discusiones que había y que en el fondo, bueno, tiene que ver también con poder observar en el caso concreto. Eso es, digamos, como una de las cuestiones para tenernos cierto en cuenta. Después, bueno, el Código Civil también podemos decir que, pero bueno, acá por ahí ya saliéndonos un poco de lo que es la cuestión matrimonial-patrimonial, también, digo, trae ciertos avances en relación a la perspectiva de género, al reconocer la posibilidad de formarnos ciertas distintas formas de familia para el reconocimiento del matrimonio igualitario, con la regulación de lo que son las técnicas de fecundación asistidas, pero bueno, justamente, son todas herramientas legales que permiten avanzar, ¿no?, en la ampliación de derechos y en la construcción también de familias más plurales con la debida protección. Esta idea, ¿no?, de cómo se ha pasado de un derecho de la familia a un derecho de las familias, ¿no? Es tal vez como uno de los aspectos más importantes, el reconocimiento también de la familia ensamblada, ¿no? También, bueno, esta cuestión, ¿no?, que veíamos antes, de cómo el establecimiento del domicilio, o el apellido, o bueno, si bien ya había habido unas reformas antes, son cuestiones que va a sostener en relación a la igualdad el código. Así que, bueno, como les decía, pienso que podemos hablar, ¿no?, de ciertas reglas, multitudos concretos, pero sin duda me parece que el corazón para pensar cuál es la llave, la herramienta para el caso concreto poder incorporar la perspectiva de género y la plena aplicabilidad de los tratados de derechos humanos con todo el desarrollo, ¿no?, que hay en materia constitucional y convencional en lo que tiene que ver con la igualdad de género y con el reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado. Así que, bueno, ese es un poco lo que me interesaba, ¿no es cierto?, y también otra de las cuestiones por ahí que no mencioné es también el reconocimiento de la unión convivencial, ¿no?, también para garantizar un reconocimiento básico de la protección y sobre todo entender esa cuestión, ¿no?, que el contenido de normas de carácter económico que protegen a la mujer, también la protección de la vivienda, ¿no?, como otro de los aspectos importantes a tener en cuenta. La prestación compensatoria, los alimentos de los que ya hablamos. Por supuesto también, otra de las cuestiones, digo, que creo tienen un impacto directo es la idea del régimen de responsabilidad parental compartido, o sea, ¿no?, también si partimos de la idea de que el cuidado tiene un valor económico, el partir también de la perspectiva de igualdad en la distribución de los cuidados, también creo que es una de las ventajas de esta reforma respecto al régimen anterior. Pero bueno, eso era un poco lo que me interesaba que podamos conversar. También, como les decía, otra de las recomendaciones que es importante tener en cuenta es la recomendación 33 de la CEDAW sobre el acceso a la justicia. Esta recomendación, hay un apartado que tiene cuestiones, recomendaciones parejeras específicas del derecho, y entonces trae cuestiones específicas relativas al derecho de familia. Como les decía, esta recomendación 33, que desde el 2015, de algún modo, viene también a complementar esta otra recomendación 21. Entonces, ¿qué es lo que dice esta recomendación 33? Dice que la desigualdad en las familias subyace en todos los mismos aspectos de la discriminación contra la mujer y se justifica a menudo en nombre de la ideología, la tradición o la cultura. El comunidad destacado repetidas veces la necesidad de que el derecho de familia y los mecanismos para aplicarlo se ajusten al principio de equidad consagrado en los artículos 2, 15 y 16 de la Convención. Eso también es importante tener en cuenta cuando en el trabajo respondan y hagan referencia entonces a este título preliminar y a la aplicación de los tratados y el derecho convencional directo, tener sobre todo en cuenta que acá las herramientas más importantes son el artículo 2, 15 y 16 de la Convención de la CEDAO. El comité acá recomienda a los estados que se adopten código de familia o leyes relativas a la condición personal en forma escrita que establezcan la igualdad entre los cónyuges o integrantes de la pareja con independencia de la comunidad a la que pertenezcan o si de identidad religiosa o étnica de conformidad con la convención y las recomendaciones generales que se considere la posibilidad de crear en el mismo marco institucional mecanismos judiciales o cuasi judiciales sobre la familia que tengan en cuenta la perspectiva de género y que se ocupen de cuestiones como los arreglos de restitución de bienes, el derecho a la tierra, la herencia, la disolución del matrimonio y la custodia de los hijos dentro del mismo marco institucional y se aseguren que en los entornos en que no haya un código familiar unificado y existen múltiples sistemas de derechos de familia como el sistema civil, indígena, religioso o constitucionario, las leyes sobre la condición jurídica de las personas dispongan la elección individual en cuanto al derecho de familia aplicable en cualquier etapa de la relación. Los tribunales estatales deben revisar las decisiones de todos los otros órganos a este aspecto. Ah, hay otra por ahí cuestión también que me parece importante y sobre la cual tampoco indagué, que también viene con esta reforma del Código Civil y Comercial y que creo que va a tener un impacto directo en el futuro ejercicio de ustedes como abogados o abogadas, es lo que tiene que ver con el respeto que tiene el Código Civil y Comercial respecto de los microsistemas jurídicos. Entonces acá también que podamos pensar esta idea de, bueno, cuál es el impacto que tiene el sistema, sobre todo de protección integral de las mujeres, que es la ley 26485, que es de orden público, donde justamente se regula y se establece, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es la violencia contra las mujeres, donde específicamente se reconoce la violencia, digamos, doméstica, que es la que tiene lugar sobre todo en el ámbito del derecho de familia, con sus distintos tipos, ¿no? Y allí se hace referencia a la violencia física, psicológica, simbólica, económica, sexual, esa ley es que la vamos a subir, porque la vamos a trabajar también en la unidad 20. Pero bueno, simplemente acá también adelantar y decir que incorporar también la perspectiva de género y entender también la integración de este sistema de protección integral con el nuevo Código Civil, va a llevar, ¿no?, es cierto también que en la práctica haya que especialmente considerar los efectos, ¿no?, del régimen patrimonial, matrimonial y la evaluación cuando estamos ante una situación de violencia de género, ¿no? O sea, la violencia como condicionante de muchos de los actos jurídicos se vuelve muy importante, o sea, estuvieron trabajando por ahí en el trabajo 1, con algunos fallos, ¿no?, donde pudieron ver, entonces, esto después lo vamos a profundizar más en la unidad 20, pero bueno, simplemente adelantar acá que, bueno, es muy importante también ver cómo en la violencia de género muchas veces condicionan las relaciones de familia. No sé, Magda, si tenés por ahí las otras preguntas que estaban en el trabajo, yo creo que así igual ya un poco las repasamos. No, creo, o sea, quedarían, creo que ya hablamos todas, porque después hay una que dice cómo se vincula la evolución legal de la capacidad de las mujeres casadas con los feminismos, que eso lo dimos ayer. Después, ¿qué paralelismo o relaciones podría trazar en torno a la ley 23.515, divorcio vincular, y la ley 26.618 de matrimonio igualitario? Y, bueno, la última, que es la de régimen patrimonial-matrimonial. Bien. Serían esas nomás. Bueno. No sé si se entendió. ¿Quién le interesa algún comentario, pregunta, aporte, consulta? Bueno. Bueno. No veo ninguna pregunta ni consulta, así que, bueno, después de última, si les surge algo, me quieren enviar, me pasan, no hay problema, digamos, si quieren por ahí terminar de procesar esto, y ahora les voy a subir entonces también algunas cosas al entorno para que puedan leer. Así que, bueno, les mando un beso, que tengan un buen fin de semana, y gracias por sumarse a estas varias clases fuera de día y de horario, eso grande. Y gracias también por colaborar grabando las clases y demás, así como compartirla con sus compañeros. Un besito, adiós. Gracias, profe.